Como que no le jago la telaraña al Spiderman porque está esperando el camión Le pregunta Eh, la telaraña pues, la telaraña No te jaloques Cuando se llevan a tus compas Cuando estás en la chamba Diana pasa RH con pluma azul ¿Por qué? Cuando hace un calorón En tu ciudad no pasa nada raro Mi ciudad Final inesperado Cuando no le quieres bajar Cuando tienes ayudante Es que como que no queda A ver, es que no veo nada ¿Me puedes alumbrar bien, por favor? Cuando no conoces al Nata ¿Quién es Natanaícano? Cuando andas de malas Maestro ¿Quién es tu madre, güey? ¿Quién es tu madre, güey? Los ciclistas en mi ciudad Los ciclistas en mi ciudad Cuando te cierran el paso Cuando te pones peda Estoy triste el día de hoy ¿Por qué? Porque me regañaron por ponerme peda Los negocios en mi país Che blusa vieja Tu compa Pepe Hola, soy Pepe Y este es mi primer trago Soy Pepe Y estoy hasta mi Cuando no sale como esperabas Cuando te mandan por el pan Hay varias patrullas ¿Quién sabe qué show? Y yo pasando el oso de mi vida Porque fui a la panadería Y me traje sin querer Las pinzas del pan Cuando te gusta la adrenalina Cuando andas inspirada ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Cuando haces fiesta Muchas gracias por estar aquí Yo sé que todos quieren tragar Es lo único que quieren hacer Ya no quiero hacer ¿Por qué estás? Hasta ahí nos hagan una hora más de grupo Pero estás Ya no Ya no Cuando eres chismosa Y tu mamá es chismosa Che madre Estás viendo que estás volteando pa' acá Cuando practicas inglés Comencemos Cuando compras pirata Cuando sí traes dinero Mi compa me dejó limpiecito el carro Digo que tienes suerte Porque ahora sí traía dinero Cuando no tengo dinero ¿Cómo crees que le pago a los que me limpian el carro? No, todo bien No, yo les hago el amor No, ahí tú Ahí para la otra mejor Cuando te regaña tu papá ¿Y por qué no te tomas en serio a tu papá? Mi papá De verdad O sea, te doy un permiso Hace lo que quieres Llegas a la hora que quieres ¿De qué te ríes? No, no me grabes, Gael No me grabes Tu mamá haciendo limpieza Estoy loco Estoy loco Cuando haces tortillas Es la primera vez que yo hago una tortilla en mi vida, eh Pablo, ya es tarde No, no sé nada Me levanté a las 4 de la mañana Ya me quedo Ay No, no sé por qué No, no sé por qué No, no sé por qué Ven, ven jugándola Ven jugándola Sí, así, así Métela ya, métela ya No, no No, no Para cantarles este tema Que hicimos con mucho cariño para ustedes Por primera vez Los perros en mi colonia A lo que yo vine Fue a esto Cuando eres responsable Aquí estoy en el jale Estoy bien peda Me mami ayer y no se me ha quitado los pedas Aquí estoy atendiendo bien cruda la peda Pero pues no hay peda Mientras ella viva y haga salud Hoy no me da sus pinches corredones que tengo la peda No se puede voltear esta peda Cuando estás bien a gusto Cuando sea grande Quiero ser como mi papá Así se me esté cayendo el mundo encima Y a mí no me importe na Cuando grabas con tu novia Cuando van tus amigos a la casa Pou Les digo a mis amigos Que no digan groserías en mi casa Automáticamente ellos Los shows de la familia ¿Alguna promoción de chicles? No Más 100 pesos o algún Sixtetecate Para que te pongas así Bien tomada Y pierdas la conciencia Y le marques a tu ex Sin Pues sin ninguna Ninguna preocupación y nada Y le eches la culpa al alcohol O si ya no te contestas Te puedes ir al papi chulo O así Con los cariñosos ¿No? ¿Dá chelo? Sí, ha sido hielo Bueno, sí ¿Sí? Ok Cuando llegas del rancho Cuando le mandas mensaje a tu mamá Hola hijo Sí, sí me acuerdo de él Y él también se juntaba mucho Con Emilio Moreno ¿Qué pasó? No me digas que tuvo accidente O algo hijo Ese niño llegó a venir aquí a la casa Hijo Si buscamos en las fotos Lo vas a ver Los coches en Monterrey Cuando aceptas la realidad Hasta la palabra ridículo tiene Y yo no Dice mi mamá Tengo el abismo Cuando llegas al semáforo Cuando hay tormenta A lo que yo vine Fue a esto Cuando agarras aire Razona Está disponible Enséñame a bailar En todas las plataformas digitales Para que vayan a escucharla En Morrazona Los ADN Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN